Se trata de una tradición centenaria que cada año congrega un mayor número de personas que durante unos minutos no apartan su mirada del cielo. El globo de Celanova es sin duda el principal reclamo de unas fiestas que se sitúan entre las primeras de la provincia. El globo de Celanova es un atractivo importantísimo en las festas de San Roque todos los años de Celanova, unas festas que atraen a milleiros de personas no solo de equidad comarca, sino incluso de resto de la provincia, en delogo para el pueblo es importantísimo porque no deja de ser una fonte de ingresos de cara a los negocios de todo tipo.